Hola hola, bienvenidos a mi Vita Vlog. Déjame quitarme el lento porque no puede ser así ya. No, este video no va a tener una introducción de que súper poderosa porque miren donde estoy. Primera vez que grabamos un vlog, ups, en el carro. A mí me han retado a hacer lo siguiente. Vamos a pasar por varios fast foods, o sea, lugares de comida rápida para que Vita, o sea, yo coma. O que yo pidiera en esos lugares. O cuáles son las opciones más saludables en esos lugares. No, los dueños de los, o sea, ojo, los dueños de los lugares no saben que yo voy para allá. Ahora, un disclaimer, no es en contra de ningún tipo de negocio, ni a caerle arriba, ni a criticar, ni a juzgar. Esto es chulería, esto es parte de mi vlog. Que yo pidiera iba a hacer con unos amigos míos, o sea, que lo vamos a hacer aún más divertido. Lo vamos a pasar a buscar ahora. O sea, que no hay nada malo. Tengo mucho tiempo que no como comida rápida. O sea, yo como de todo pizza, burger, me encanta todo. Pero así como que drive-thru, comida tan rápida, etc. No, tengo años que hay pizza, no lo pruebo. Vamos camino a recoger a un chamo. Así mismo, un chamo. Un amigo mío, venezolano. Él sí le gusta comer mucho. Entonces, él dice que él me va a enseñar sobre este mundo. Y baja. Baja en un minuto. ¡Echa! ¿Qué es lo que? ¡Qué celebridad! ¿Qué es lo que haces? Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Qué es lo más healthy de un McDonald's? ¿Una ensalada? No, la ensalada tiene más calorías que el hambúrguer. No, ¿por qué tú no te comas la derecha? Ay, no sé. Vamos a ver menos. Vamos camino a buscar a otra persona importante para este vlog. Que es una gordita por dentro. Que le encanta este tipo de comida también. O sea, que vamos a ver quién es. ¡Aparela! ¡Cógeme flaca, güey! ¡Hola, Vita! ¿Cómo estás? ¡Qué paper! ¿A dónde vamos? A Jartan a la barriga. ¿Cómo es? A Jartan a la barriga. Pero aplícale a la cámara. A Jartan a la barriga. ¿Cuál es el plan tuyo con este vlog? Ya le apliqué cuál es el mío. ¿Cuál? Pero... ¿Cómo que es el plan mío? ¿Voy comer? Ajá, pero enseñar también las opciones saludables. ¡Ah! Vamos, chicos y chicas, hoy vamos a enseñar a comer saludable cuando estás en un momento de apuro. No. No. Entonces... En un momento de apuro. En un lugar de comida sanada. De comida rápida. ¿Qué es? Un momento de apuro. Apuro, ¿tú, mami? Dime. Primero amo a Wendy's. Primera parada. Drive-thru. Yo te voy a decir, Wendy... Wendy... Es buenísimo. Sí, Wendy es buenísimo. Pero Wendy... Es comida rápida. Sí, pero el más healthy de todavía. Es comida rápida. ¿Cómo el más healthy de todavía? Y ya va. Así te abieras tú. ¿Está bien? Ay, amor, eres tú. Yo no te abieras tú. La gente nunca ve el hombre detrás de la cámara, men. Eso no puede ser. Él y yo somos amiguitos. Señores, la primera parada indiscutiblemente parada es Wendy's Drive-thru. O sea, que vayan pensando qué ustedes piden de ese menú. Y qué Vita pidiera saludable en ese menú. O sea, que nos vamos a jartar. Yo ni siquiera... Yo ni iré a sacar todo. Tú tienes que agarrarme. Yo voy a pedir el hamburger normal. Como que... Pero esta tipa seguro se tira el... Como que el rap de ensalada ese que tiene el grilled chicken. Esa es lo que se pide a Vita 100%. Calorie-wise... Calorie-wise... Un rap o una ensalada tiene más calorías que un simple burger. En el video tú le puedes cambiar el color de las uñas. Porque esta vaina está crítica. Todos mis fans les gusta todo mi color. Está fatal. ¿Yo tengo amor y contigo? No. ¿Usted va a dejar de ser a mí y a mí por eso? Yo estoy seguro que al novio tuyo no le puede gustar esa vaina. A el novio tuyo no le debe gustar esa vaina. Yo no... Fun fact. A las piernas de Vita le decimos la flecha. Coño, no se pueden ver ahora. Eso pasa muchísimo. Las flechas. Pero saca tu pie. Ella a la más hora tiene una sandalia. ¡Ay! Tienes tinnis, amiga. Pero estamos en... Estamos... Estamos que... En road trip. Road trip. Y que tú quieres ser güeyes. Y papá su chus y denis. No, acuendi. No, acuendi. Mira, la manzana. Mira, qué difícil ha sido llegar a un lugar en este país. ¿De dónde tú comemos los días de semana? Eh... En verdad, verdad. De un sitio ahí que se llama Vilma Mama. Que queda frente desde el sur. Que es un sitio como de comida casera. Y yo pido de ahí siempre dos mulos de pollo y arroz blanco. Ahí viene. Sí. Dos mulos de pollo y arroz blanco. Sí. Dos mulos de pollo y arroz blanco. Sí. Dos mulos de pollo y arroz blanco. ¿Y tú qué lo comas? Dos mulos de pollo. ¿Qué lo comas? Isabel la come en la calle. Vita, mi amor. Esa cuenta está que pica. Es que arde. Esa cuenta que se va a pagar el 30 de diciembre del 2017. Isabel está loca porque vuelve en el verano, Vita. Te lo juro, por mi madrecita viva. Hay que hacer el diciembre, Vita, para que le pueda liquidarse ahí. No, nada más quiero. Vita, concéntrate. ¿Tienes hambre? Claro. Y tú cogiendo la pelotilla de gratis. Yo no entiendo. Por primera vez en la historia. Claro que siempre es a beneficio de ella y de su entretenimiento con su público. Vita me va a brindar una comida. Buenas. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Muy bien. Para ordenar. ¿Qué ustedes quieren? ¿Qué tú quieres? Yo quiero un número uno sin salsa ni vegetales. ¿Un número uno sin salsa ni vegetales? Ni vegetales. ¿Cómo que ni vegetales? Yo no como ese. ¿Y cacho? Tampo. ¿Sin nada? Solo queso. Carne, queso y pan. Carne, queso y pan. Correcto. ¿Qué pidieron a Vita aquí? Un wrap. El wrap de grilled chicken. El ranch wrap, pero sin ranch. Le dijera que pidieran el ranch aparte. Y que le saquen el cream no sé qué cosa. Y la tortilla también. Si yo tuviera un día de Semanix y quiero seguir manteniendo un estilo de Vita saludable. Yo creo que yo pidiera una de las ensaladas. Solamente sin queso, Isabela. Perdón. Sin queso. Y con el aderezo aparte. Entonces yo puedo como... Verón. ¿Qué te parece? La vida sin queso, mi amiga. ¡Rapas! Estoy aquí. Voy a debilitar un wrap de pollo empanizado con salsa ranch. Para los que no saben, la salsa ranch es muy americana. Ojo, aquí. Un wrap. La palabra wrap no significa que es saludable. O sea, eso tiene harina igualito. Salsa igualito y pollo frío. Pero es más flaca la tortilla. Es como un pan. Miren lo que yo pedí. Felicítenme. Un Frosty. Fíjate tú. La tiene aquí. Hamburger. De queso. Pudieron como ni salsa ni vegetales. Yo no le he hecho nada. Los hamburgues míos son pelados. O sea, what the fuck? Mmm. Mmm. Sin nada. Sencillo. Ok. Esto me recuerda a mi infancia. Vamos a probarlo. Es un Frosty de chocolate. Eso es leche con azúcar. Prácticamente. O sea, fatal para la salud. Yo antes ponía papita aquí adentro. Tú no. Gucci, tú nunca sabes eso. Gucci, dale una papa. Gucci, dale una papa. ¿Tú crees que lo hago en la cámara? Lógicamente. A ver. Pero la humedad como. Deja tu bulto que está buenísimo. Deja tu bulto que está buenísimo. Deja tu bulto que está buenísimo. Trae y masticas. 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 Las papas están muy buenas. Están buenísimas. Claro. Tú te vas a hacer bulto. Tú voy a decir que viste mejor que esto. Viste lo que es. Tú no quieres vivir más, pero. Viste mejor. Yo disfruto más una papita. En el air fryer que esa. De verdad. Masticas. 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 ¡Helty choices! Oye, ella come esta vaina todos los días, su gusto, nada más por las redes que ella hace. Todos los días ella está vendida. ¡Emanuele Diler! ¡Helty choices! ¡Helty choices! ¡El McDonald! ¡Espera el celular! ¡Espera eso de mi boca! ¿Y yo? ¡Ensalada! ¡A mi alma! Deja tu multa que tú sabes que tú quieres tu chiquenovel. Yo no quiero chiquenovel. Ya, pídete las mantiras para probar. Esto está muy moderno, déjame decirlo. ¡Comida para cuatro veces! ¡Eso es una persona y media invitada! ¡Sí! ¡Exacto! Aquí el servicio te traga la mesa. ¡Ah, pues tu restaurante! ¿Ya pagaste? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Miren mi factura! ¡980 pesos! ¡Claro! ¿Qué tal? ¡Puedesелю ver un restaurante! ¡Muy chulo así! ¡Muy chulo, muy chulo! ¡Y bien! ¡Qué bueno! Dale ahí, servicio al cliente, a Ramón Brunov. ¡Nos vemos! Buena sal景amente, servicio al cliente! halla, både señal y guess discovered Huele a grasa Literal a grasa Tiene más de 20 ingredientes Yo tuviera que venir aquí Pediendo saludable, yo vi Había una ensalada de pico de gallo Que se ve muy bien No sé por qué no la pedí 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 No sé si es un hamburger Me cogí un pedazo de grasa Hay mutalabrio Fun fact Tú sabes que aquí una vez Yo salí de ese drive-thru Hace mucho Me acuerdo En el carro de mi abuela Yo choqué Yo choqué en esa esquina también Yo liquide un carro en esa esquina Eso sí, yo lo pedí a chiquita Porque Hershey pie Poco un apple pie Poco un apple pie Yo quiero un Hershey pie Pide un apple pie Buenas Él quiere un Hershey pie No, es un Hershey pie Un Hershey pie Un apple pie Tú te lo vas a comer Sí Pura Te lo juro Un apple pie Y los onion rings Un onion ring pequeño Unos aros de cebolla Unos aros de cebolla Pequeño Mira esto ¿El qué? Cierra aquí Bacon, cheese y cake Diablo Te pongo una mozzarella stick también Una mozzarella stick ¿Y tú sabes lo que yo quiero? Una coronita ¿Qué más? Yo quiero una corona ¿No coronita? Sí Solo tengo un presidente de la ATA ¿Le gustaría? No ¿Estás poniendo la corona con niños? Oye ¿No vieron cara de que me vemos Romo? Sí Esto sí me gusta Yo tengo el parco grande Yo estoy orgullo ¿Se modifica? ¿Cuántas una? Es un video en una foto Más fritura Buenísimo Para el colesterol Ay mi madre No, no, no Tú pita que lo pediste Yo quería probarlo una vez Dame un mozzarella stick Una tortilla que me entera Mira esto es para que un té con mozzarella stick Ay pero es más un tol Este no está malo Más comida Ay Cris no Buen provecho Esta es la competencia del McFlurry Gracias por Sintonizar este Mi tabla Muy feliz De la barriga De mi corazón De la cabeza Pero Espero que le haya gustado Espero que le haya gustado esta experiencia Este reto A Vita No estoy Si quieren una segunda parte Con estos dos personajes Denle like Subscribe a mi canal Y dejen sus comentarios Y dejen sus comentarios Yo no lo voy a pagar un mes Dejen sustones Gracias por ver el video.